Yo, mira, las patas de gallo normalmente ya las tengo marcadas, pero ahora peor. A ver, vamos con las ventanas de atrás abiertas, las de aquí y arriba también. O sea, estamos yendo de camino hacia Caballos de Albed. Este es el inicio del vídeo. Ahora vamos a hacer el unboxing, ¿qué tal señora, cómo estamos? Bien, yo no tanto. El unboxing de maleta de qué llevamos. Pero es que este tío, Jaume Gomá, arroba Jaume Gomá, bloqueenle en Twitter, report as spam y report as truñero de Primera División. O sea, lleva como que portem de camino. Mira, son las cinco y media, pues desde las cuatro tirándose unos cuescos, unos cuescos que el pelo crepado que tiene la duquesa de Alba, esos cuescos al lado de ese pelo le dejaré ya el pelo liso, ¿eh? Pues venga. ¿Qué tal señora, cómo estamos? Bien, ¿eh? Yo teniendo en cuenta la previsión de la última vez que grabé un unboxing de maleta para una carrera que tenía que durar, dije, esto va a durar un par de minutos y medio o tres. Y me estuve, pues nada, 15 minutos de vídeo. Entonces hoy ya me he sentado. No vaya a ser que me dé la hernia discal de la cosa de la espalda que no me la aguanto, que mañana tengo que correr 100 kilómetros en la montaña con 12.000 acumulados de desnivel, que esto quiere decir que, uuuh, y luego para abajo. Pues y ya está, y ya está. Entonces voy a hacer un poco el unboxing de explicar la cosa que está en la maleta para luego ahora sacarla para tenerlo mañana para la carrera. A ver. A ver. Estoy perdido. No me voy ni a mover. Yo creo que hay alguna cosa que la tengo duplicada, pero como pedían muchas cosas, porque el año pasado fue una carrera muy dura, pues lo he traído todo por duplicado. Bueno, para empezar, como veis está todo planchadito, ¿eh? El cortavientos, The Where is the Limit, con capucha. Esto resulta que además nos piden que llevemos un chubasquero. Y no me sirve esto como chubasquero porque, yo qué sé, transpira o no, intranspira o no a chubasca cuando llueve. Entonces me he pasado por evasión, a ver, y me he pillado una cosa bastante parecida, pero que es el chubasquero igual, pero de salón. Entonces chubasquero por aquí. Venga, más cosas. Este neopreno nos va a ver esta vez, aunque si llueve iría bien. Esto es para la camelback, es decir, para la maleta que voy a llevar aquí atrás, aquí cabe un litro de bebé, ¿eh? Que vas ahí, que, hey, hey, rollo a lo Homer Simpson, pero en lugar de cerveza con agua e isotólico. Y esto lo voy a poner dentro de, ojo, ¿eh? Que esto es guapo, guapo, guapo. Esta maleta, oipa, esta maleta que también es Salomon, y que hay una cosa muy chula que es que, ojo, a los bidones, ¿eh? Que son así. Luego hay una cosilla que te la pones en la mano, que te la guardas aquí, y puedes ir, hey, hey, bebiendo. Entonces, esto me ha costado un ojo en la cara esta maleta, ¿eh? Pero bueno, me la ha recomanado, eh, recomendado, Jaume Guma, es este, ven, ven aquí un momento, Jaume, ven aquí. ¡Recomanao! Me la ha recomanado. Yo soy el recomanador. Pero no se hace así, recomanar. Recomanao. Me la ha recomanado, me la ha recomanado él. Me ha dicho, toma, esto irá muy bien. Entonces con él hemos ido y también palos. Que yo nunca he corrido con palos, pero hablando con Pablo Segura, que viene de hacer la ultratrail del Mont Blanc, que son 170 o así, pues el tío me dijo, Nen, píllate palos porque si no vas a peñar cacho. Y entonces, joder, ya. ¿Qué dices, coño? ¿Te has ido a comprar los palos rotos? No, esto luego se monta y se engancha y se pone bien. Esto es para cuando vas corriendo, para cuando viene una subida muy grande o una bajada muy grande. Parece que soy experto. Bueno, no, ya no lo parece, pero es que tampoco lo sé. Entonces mañana es como mi primer día aquí en montaña. Que dices, coño, para ser el primer día te haces 100 kilómetros, ya como por suerte el tema de correr por la montaña lo tiene bastante bien, ya se ha hecho alguna burrada de este estilo, y vamos a correr juntos. Con lo cual, si mañana hay que caminar muchas horas, o estamos 25 horas para acabar, o lo que sea, no pasa nada. Es un primer test en la montaña. Yo creo que tengo todo el material por aquí. Ah, pero esto no ha acabado. Piden también una chaqueta de manga larga. Esta es esta de Lecoque Sportif del Tour, que joder, me la mandaron, que me hizo mucha ilusión, y como me funcionó muy bien ahí en el Ultraman de UK, tanto el día de correr como el segundo de la bici, venga, Tadisman, otra vez para aquí. Bambas, ojo, ojo que aquí va a haber polémica, porque no, ¿dónde vas con una suela, tal, no sé qué? Estas son las Ascent Glow de Merrell. Yo estaba acostumbrado a correr con las Merrell Bariaxes 2, que es plano, plano. Entonces, ¿qué pasa? Acostumbrado a correr con Minimal, que hasta ahora me ha ido muy bien, para hacer los dos Half, el Ironman y la doble maratón del Ultraman, claro, tampoco me podía meter ahí a correr con un botín que dice, hombre, tío. Entonces, lo que me han recomendado desde Merrell es que pruebe estas, las Ascent Glow, que tienen mucha más suela y mucho más dura que las Bariaxes, pero aún así, la horma, todo es como bastante parecido. He corrido con ellas toda esta semana, llevo como una semanilla corriendo con ellas, y la verdad es que muy buenas sensaciones, a ver qué pasa mañana en la montaña, pero yo creo que voy bien cansado. Habrá quien sea partidario de, hombre, no, tío, métete ahí tres bistecs y un solo millor. Bueno, ya a mí de momento me va bien así, y hasta que no vea lo contrario, tiraré con esto. Nos piden también que para el tema frío y todo esto, llevemos un buff, y mira, me he traído el buff que nos dieron ahí en la cosa de esto, del Ultraman. Y también otro buff que en Evasión, pues como se han portado bien ahí, bien guapo, pues nos han dado otro también que es de Evasión Running, Trailer, ¿eh? Entonces esto también, palasaca. ¿Qué más por aquí? Nos piden que llevemos una especie de... Ah, llegan los vecinos, porque abajo tenemos... Llega la señora, llega más gente. Entonces os han pedido que llevemos unas mallas, yo normalmente voy con mallas que van por encima de la rodilla, pero piden que o traigamos unos pantalones largos o unos pantalones cortos que, subido con las medias, lleguen a cubrir todo. Con lo cual, esto es por debajo de las rodillas, y para complementar esto, a ver si sale por aquí, llevo... Ah, ahí está, que los llevo del revés. Estos compresores ya los visteis en el vídeo del Ultraman, que son los que utilizaba para ir en coche, para dormir, para la carrera, etc. Y estos, al final, después de haberlos probado esta semana, creo que por primera vez voy a probar de correr con los compresores. Sobre todo, son muchas horas y me dijeron que para el rebote de los gemanos, no sé qué cosas. Más cosas por aquí. Venga, cabiseta. Esta, ¿sabes qué pasa? No es la oficial de este año, de Wednesday Night, pero aún así, hostia, el tacto es brutal. Entonces, cuando son cosas muy largas, prefiero ponerme esta para el tacto de los pezones, que no se me queden ahí sagrados. También para el tema frío, el peto este, el chaleco, digamos, de Wednesday Night, que es un poco también más grueso y que para momentos de frío te lo pones, te lo sacas rápidamente. A la hora de correr, ¿qué dirás? Ay, madre mía, cómo ve a esto mi familia. No está muy planchado, pero no pasa nada. Esto no es una braga de encaje. Esto es la malla compresiva que voy a utilizar para correr, que me fue muy bien en la doble maratón del Ultraman, así que otra vez le voy a dar. Otra vez, los Injinji, los de dedos, porque como además es tapado nuevo, tengo miedo de los dedos y voy a utilizarlo así. Por aquí, ah, manta térmica, que dices, coño, manta térmica, si parece papel de alba, pues más o menos, pero esto es manta térmica. Por aquí, un vaso de plástico. Este es mi vaso de plástico, Jaume. Que funciona, ¿no? Va, saco. Venga. ¿Qué más? Esto ya lo habéis visto. Ah, este es el bug de la cabeza, el de que es el bug de Maswell's Limit. Ya lo habéis visto en varios vídeos, pero funciona bastante bien. Esto, para la GoPro, me lleva un enganche de estos, de pecho, porque como habrá tiradas largas, pues ya lo utilizamos y vamos grabando para arriba, para abajo, y así en algún momento nos podemos olvidar de la cámara. Para los que pedís qué tipo de vídeo habrá, oh, queremos un vídeo con medio ultraval, coño, pues ven y hazlo tú. Con todo lo respeto. No, es que son muchas horas a la hora de grabarlo, a la hora de montarlo, editarlo, etc. Así que lo siento, pero será más bien un blog al estilo de cómo hicimos el viaje de las 27 horas hacia Gales, que no un vídeo con tanto montaje. Igual hay algo, pero yo no prometo nada de entrada. Creo que será más a piñón, porque es que si no, no damos abasto a todos. Y ya, no puede faltar. Probablemente de Amayna que también hay una cosa. Y ya está. Creo que con esto, pues el frontal para correr de noche, la navaja. Ah, ahí ponía un tíosos. ¿Esto sirve? ¿Cuántas bolsas le das? Un par. Para clavar y para, ¿no? Para clavar y para sacar la cera de las bolsas. Y, ah, silbato, gafas, y como siempre me llevo pues las bolsas estas. Y ya está. Una venda compresiva que no sé muy bien para qué es. Y, ah, y, 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 para, para, que te olvidabas de esto y es muy importante también. También en Evasión hemos pasado por aquí y, esto, esto es. En Evasión hemos pedido que nos hicieran un descuento, pero en lugar de descuento nos han dicho, ¿sabes qué? Entramos y lo atracamos. 3, 2, 1, nos vamos con Evasión. Bueno, nos faltaba un material y hemos venido a Evasión. Como no tenemos mucho dinero, me he traído un desodorante básico para atracarles. Básico. Venga, 3, 2, 1, va, corre, mierda, a ver, corre, corre, corre. Vamos. Manos arriba, esto es un atraco. Y se ríe el tío, si tenemos menos adorantes. Pero tío. Pues parece que tendremos que pagar. Vamos a buscar las cosas. Yo creo que hemos sonado poco convincentes. Pero muy limpios. Barritas para el bolsillo, disimuladamente. Para adentro. Bueno, a mí me hace falta la térmica, me hace falta... ¿Cabeza? ¿Qué más me hace falta? Algo de capucha o algo así. Pelo. ¿Pelo también? Sí, pero eso me pongo la gorra. Dignidad. Ah, no, mira, las bolsas. Espera. Vamos para aquí. Yo creo que alguna Salomon de estas nos irá bien. Ahora elegimos cuál. Térmica por aquí. ¡Oh, madre mía, pies! Pies, cómprate unos pies. Mira, esto de capucha hay de... ¿Por qué hace falta el... ¿Capucha? ¿Has dicho capucha? ¡Ay, mierda! Bueno, ahora buscamos el capucha. Y una térmica de estas así. Ah, esta, con capucha. Venga, ya lo tenemos todo. Lo tenemos. Guantes ya no son obligatorios. Y ahora cuando lleguemos al coche hacemos el repaso que tengamos todo el material obligatorio. ¡Venga, va! ¡Va en ti! Estoy aquí. Voy a... Pase. Que se vea con espejos. Muy guapo, señora, muy guapo. ¿Sí? ¿Está bien? Estupendo. Esto me parece ya apretivo. Espera, espera. Y esto aquí... Bueno, también sirve para... ¡Ole! 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 Si no me sirve lo del trail de montaña. Venga, esto es la térmica. Esto es el impermeable. Porque tenía cortavientos, pero aquí falta también impermeable. ¿Sí? Venga. Y ya está. ¡Venga! ¡Estupendo! Y venga, para la carrera aquí con el polar, como el otro día con el GPS, a ver si funciona. Me voy a llevar esto también, que se llama Jaume. Igual, yo pasar tantas horas, creo, que nos podríamos llevar el ordenador y poner alguna peli o serie o... ¡Ole! En fin, aquí la bolsa del corredor. ¿Te quieres creer que nos han dado caldo natural de pollo a neto? Bueno, en fin, esta es la cama donde va a dormir Borja, el pobre Ándel de Petro 90, con lo cual a ver qué hace. Aquí, Marcel. Y ojo, Jaume y yo vamos a dormir de aquí. ¡Eh! Que no corra al aire, Aquí, hombre, tú y yo no vamos a dormir de aquí. Yo me voy a poner un tapón de vino, por si acaso, porque este... Yo un tapón de cabas y yo... En fin, nada, mañana 100 kilómetros, creo que no queda mucha más cosa por contar, a echarle huevos, a disfrutar y a aprender de la batalla. Venga, tres, dos, uno... Ya que despierto.